¿Estamos listo? Listo. Elio 4-9, ¿cómo estás? Muy bien. Varios años ya terminando en segundo lugar, ¿verdad? Gracias por recordar. Sí, muchos años terminando en segundo lugar. ¿Qué tienes que decir al respecto? Usted seguía ya el año para ganar, ¿no? Bueno, tengo una manera de pensar. Obviamente, está faltando algo que nosotros no sabemos. Pero lo importante es estar allá, dando la oportunidad para que la puerta de entrada para el campeonato va a salir. Y, obviamente, no vamos a perder. Esto es una manera de motivación para regresar este año y pelear más duro y mirar detalles, porque son detalles que están barrando nosotros para ganar este campeonato. que es un equipo grande. Elio, ¿ya van a cumplir cuarenta años? Sí, este año va a ser cuarenta años. Ah, cuarenta años, ¿verdad? Sí. Como un vino, un vino maravilloso, experiente, delicioso. Elio, ¿y una edad quizás ya pensando en el futuro? ¿Cuál es la principal razón para la que alguien, como te ves? Bueno, en cuanto tengo ganas, en cuanto estoy motivado, en cuanto estoy disputando por vitórias, peleando por vitórias, obviamente voy a estar pensando en esto. Es muy difícil. Como la categoría Verizon Car Series es tan competitiva, para usted pensar en otra cosa es complicado. Entonces, cada vez más cuando yo entro en el carro, yo tengo tres compañeros de equipos más, que también son increíbles pilotos. y para mí está siempre me innovando, me haciendo que soy joven, y por eso que mantengo y no pienso en más nada, pienso solamente en ganar. Todavía no está en mi plano. Seguir y seguir, ¿no? Me supongo que siempre te preguntan también lo mismo. ¿Qué es más difícil? ¿Conducir al agua o bailar? Bueno, bailar... Bailar, no hay duda, que está fuera de mi... de parte de mi conforto. Fue una manera de... me encantó mucho de hacer y estoy muy contento de haber hecho esta... bailando, bailando... Dancing with the Stars, pero... estoy más confortable manejando los latos, entonces espero seguir adelante. Ya, porque es muy importante siempre saber el trabajo y la ordenación. Y... 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 Y...